La amenaza por la influencia humana y la crisis global mantienen en el sector turístico-laboral un ambiente muy tenso. En busca de un trabajo, gente desempleada camina por los diversos centros de enlace laboral, como son los sindicatos, pero es como si buscaran una aguja en un pajar. La pizarra electrónica de la Croc, por ejemplo, muestra menos vacantes que de costumbre, y esto ya empieza a poner muy nerviosos a los desempleados. Algunos, como don Víctor Galindo, ya piensan en regresarse a su tierra. Ahí, por lo menos, no pagará renta. En algunos centros de hospedaje, les dicen que se presenten el 6 de mayo, pero no les aseguran nada. Pero seguramente no va a ser porque ya muchos les están dando, no de bajas, sino de permisos. ¿Cómo estabas trabajando? Sí, estaba ayudando a mis prácticas en un hotel. Y es que las personas que hoy tienen la bendición de un trabajo, difícilmente lo sueltan, dicen algunos. Todos los pocos ya están ocupados, ya están muy difíciles que uno suelte su trabajo. Ya tienen su trabajo, ya se los sueltan para muchos que... Para que puedan hacer un trabajo, está mucho más difícil. Por el descenso en el turismo, los hoteleros han recurrido a las bajas temporales, los permisos voluntarios o los cierres temporales de algunas áreas. Le dicen al personal que regresa hasta el 13 de mayo a ver si pueden darles un contrato. Por baja apuntación, nos dieron temporalmente baja por 15 días. Nos regresamos al 13, pues supuestamente a refirmar contrato, a ver si te llamamos. Mientras en las calles, los trabajadores sufren por la falta de trabajo. Debido al cierre temporal de empresas, el coordinador del Servicio Estatal de Empleo, Enrique González Contreras, señaló que es muy difícil hablar sobre tasas de desempleo, porque estamos en días de azueto. Lo único que informó es que hasta finales de abril, la tasa de desempleo era de un 3.84%. Muy difícil de poder afirmar tasas de desempleo. Seguimos manejando las tasas del mes que concluyó, de 3.84%. Estamos en días de azueto. Y obviamente estaríamos previstos, si bien, si ciertos se han dado comentarios de que pudieran darse algún número de desempleos importantes, los mismos todavía no se han llevado a cabo. Reconoció González Contreras que se puede prever demasiado, pero no se sabe a ciencia cierta si esta situación se va a alargar porque no es como un huracán. La dependencia se mantiene a la expectativa, explicó. Lo vamos a ver, obviamente, después. Estamos a una semana en que las situaciones han caído en términos económicos y en términos hoteleros. Estamos esperando a ver qué se pudiera suceder. Si esto se alarga, que no podemos estimar porque no es como un huracán en el cual pasa y definimos el punto exacto en que tenemos que empezar a retomar, en este caso no se está dando así. Pero estamos a las expectativas, que creo que es lo más importante.